a donde hoy tenemos la primera invitada, la doctora Cristina Balinotti. Ya nos ha estado hablando la doctora experta en esta materia conocida durante muchos años en el sur de la Florida, una autoridad en materia de psicología. Y doctora, después quiero que usted ofrezca su página de internet, las redes sociales donde pueden contactar con usted, porque además en estos momentos la doctora sigue con sus seminarios, sus conferencias a través de las redes sociales. Algo que se agradece y se aprecia porque es muy importante y creo que es parte de ese balance que tenemos que tener. Hablando de balance, nadie se explica, doctora, cómo una madre puede llevar un niño hasta un lago. Se observa en el video cómo lo lanza al lago, el niño logran salvarlo, unos vecinos piden llamar a la policía, ella dice que no, horas más tarde lo lleva a otro lago, donde finalmente un canal, donde finalmente el niño muere ahogado. Lo encuentran al día siguiente, después que ella ha mentido a las autoridades, diciendo que bueno, que el niño había sido secuestrado por una pareja de afroamericanos que le habían pedido drogas, que habían emboscado su automóvil y demás. Todo es una trama que parecería una película macabra, pero no lo es, es una realidad. Y un niño autista severo, ¿cómo se explica esto y cómo se explica que el padre del niño y esposo de esta señora, aún habiendo ya confesado en el primer día de corte, pues diga, no, yo defiendo a mi esposa y lo que se está diciendo de ella no es verdad, ella es una madre entregada. ¿Cómo explicar todo esto, doctora Balinotti? Bueno, mira, primero tenemos que saber que el asesinato del hijo se llama Felicidio de manera general. Felicidio. 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 Felicidio, filio de filio, claro. Exactamente. Y ocurre desde la más remota antigüedad, lo hemos encontrado en Egipto, lo hemos encontrado en las épocas bíblicas, en la época victoriana, edad media, hasta nuestros días. Doctora, eso viene del latín, ¿verdad? Felicidio. Sí, porque ignomene patria, filio, espíritu santo, claro, el hijo, ya, ya. Filio, muerte del hijo. Muerte del hijo. En latín. Y bueno, lamentablemente es un delito de mujeres. El 10% de los niños mueren a manos de los padres varones, justamente a través de la disciplina. Los quieren disciplinar a golpes y los matan. A veces son varones que viven, son sociópatas, que lo único que conocen es la cultura de la violencia. Pero el 89.9% es a manos de la madre. Y acá vienen muchísimas razones. El doctor Resnick, que es un americano entendido en el tema al mismo tiempo que lo estudió con el doctor Raskowski en Argentina, nos habla que existe el asesinato vengativo, es decir, la madre que se venga de una infidelidad del padre. Lo vemos en la mitología, por ejemplo, en Medea y Hazón. Mata a los hijos para vengar la infidelidad, para vengarse del padre. La muerte del hijo altruista. Esto quiere decir, tiene un cáncer, no va a vivir y entonces lo mató. Generalmente esto va seguido, en algunos casos, de la muerte de los mismos padres, es decir, a través del suicidio. Y también hay el suicidio agudamente psicótico. El suicidio agudamente psicótico lo vimos hace algunos años con Andrea Jake, que mató a sus cinco hijos ahogándolos en la bañera de su casa, porque era una esquizofrénica. Es decir, escuchaba voces que le indicaban que los niños iban a estar mejor muertos que vivos, porque se venía una tragedia en el mundo. Bueno, esta madre dice, doctora, esta madre dice, ya él no va a sufrir más. Cuando en el interrogatorio de la policía, donde ella dice, las autoridades confesó que había asesinado al niño, dice, ya él no va a sufrir más. ¿Puede un sentimiento, digamos, de cariño para tratar que su hijo, lo que ella considera un sufrimiento, puede llevar a que se cometa un homicidio de este tipo? Eso es lo que la gente no entiende. Lo que pasa es que sí, está dentro de la categoría del asesinato altruista, asesinato del hijo, pero las características generalmente ante ese asesinato los padres o se suicidan o lo declaran. No sé, en este caso ella trató de ocultar la situación, pero no podemos juzgar, todo esto es especulativo, porque habría que estudiar en profundidad la familia, la psicología de esta mujer, qué es lo que pasó. Hay otros también motivos que yo le llamo de incapacidad parental. Por ejemplo, la madre, tú sabes que el instinto materno no existe, ¿no? Entonces, el instinto materno es algo que se desarrolla en la constelación y en el vínculo amoroso entre la hija, la madre y la abuela. O no se desarrolla, ¿verdad? Entonces, lo que existe es el instinto a la reproducción de la especie, nada más por eso vemos mujeres jóvenes o que el reloj biológico las está apurando. Tienen un hijo y luego no saben cómo manejarlo. De modo que este instinto se tiene que desarrollar. Otra de las causas es también el hecho de que, bueno, lo hemos visto con Susan Smith, que el amante que ella tenía, una mujer divorciada, con dos hijos, no quería hijos y entonces lo colocó en el auto, bloqueó el auto y lo tiró en un lago. Vale decir que esto pasa. Hay una gran incapacidad parental, un gran individualismo en ciertas personas, ¿verdad? Así que es mucho lo que podemos decir, son muchas las categorías. Pero hay algo interesante que señalar. Si la sociedad debiera crear oficinas, lugares de psicoayuda para esta clase de problemas, ¿de qué manera? Por ejemplo, en el posparto, porque también ahí está el asesinato del niño. Se llama neonaticidio en el parto, es decir, cuando nace. Y el asesinato del niño, infanticidio hasta el año. Después viene, por supuesto, el infanticidio. Que inclusive hay padres que han matado a sus hijos, generalmente son altruistas de 14 a 40 años, generalmente de un tiro. y esto es probablemente porque la persona tiene enfermedades. Vale decir que hay mucho que decir en torno a esto. Es una situación muy triste. Es una situación muy triste. Y la sociedad, por ejemplo, mediante estas oficinas, tiene que seguir a la madre con depresión posparto, con psicosis puerperal. Que la internación posparto sea de mayor tiempo para poder hacerle análisis psicológicos a la madre. Hacer el seguimiento de los niños abusados, golpeados en la casa. El seguimiento de los padres que son violentos y tienen problemas económicos. Doctora, una última pregunta. ¿Cómo se explica la justificación del padre? ¿Cómo se puede interpretar que el padre justifique lo que su esposa alega haber hecho? Muy probablemente que él tuviera a lo mejor las mismas ideas de asesinar al hijo que la madre. Y entonces, de alguna manera, como se siente culpable por haber imaginado una situación en la que el hijo ya no está, entonces por culpa la defiende a ella. Hay motivos inconscientes que también. No sabemos. Quizá un amor incondicional a esa mujer y, al mismo tiempo, la gran incomodidad de convivir con un hijo con este problema. ¿Qué serio eso? Es muy serio, es muy serio. La mayoría de las madres, no la mayoría, no podemos generalizar, ¿verdad? Porque esto todo es especulativo. Pero sí sabemos que hay madres que no tienen competencia para poder manejar a niños dentro del espectro autista o con cualquier otra discapacidad severa. Doctora, muchas gracias porque, mire, la están escuchando desde New Jersey. Dixon Rodríguez está a través de Facebook Live y nos está saludando desde New Jersey. Quiero que usted ofrezca la plataforma donde pueden contactar con la doctora Cristina Balinotti, donde pueden además tener acceso a toda una red de conferencias de información psicológica que siempre es necesaria, pero más aún en estos momentos. Doctora, ¿cómo contactarla? Bueno, pueden ir a unifamilia.com. Es la manera sencilla de acceder a mi canal de YouTube sin tener problemas con mi nombre, porque mi nombre me ha pedido decir unifamilia.com y entonces es mi canal de YouTube con todas las conferencias y con todos los temas. Ahí hay una conferencia en mi canal de YouTube que se llama El Felicidio Materno, que yo ofrecí en la Universidad Ana G. Méndez y una conferencia de 30 minutos donde van a poder obtener mayores datos al respecto. Y luego Balinotti.com, de larga una sola L y doble T, que es mi website. Bueno, pues mire, ya hacía varias semanas que no la teníamos por aquí, pero agradezco que siempre usted tiene una disponibilidad inmediata para estar con nosotros. La doctora Cristina Balinotti la vengo entrevistando hace mucho tiempo y es una mujer encantadora, pero además con conocimiento de la materia. O sea, sabe lo que dice y por eso es invitada habitual, ya es parte de esta casa y de este espacio y de esta familia. Doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, unifamilia.com. Ahí pueden ver las diversas conferencias y entrar en contacto con la doctora Cristina Balinotti. Que tenga un buen día, doctora. Muchas gracias por esta cátedra que usted nos ha dictado esta mañana. Muchas gracias. El placer es mío. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a...